¡Fuerte mía! 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 Y yo te digo te amo Ay, qué hermoso es el amor Cuando no se ha enamorado Ay, qué lindo es el amor Cuando no se ha enamorado Yo no pierdo la esperanza De tenerte junto a mí Para darte amor y ternura Y hacerte muy feliz Para darte amor y ternura Y hacerte muy feliz Tú sabes que yo te quiero Y por siempre te amaré Y si Dios me da salud y vida Contigo siempre estaré Y si Dios me da salud y vida Contigo siempre estaré Yo no pierdo la esperanza De tenerte junto a mí Para darte amor y ternura Y hacerte muy feliz Para darte amor y ternura Y hacerte muy feliz Tú sabes que yo te quiero Y por siempre te amaré Y si Dios me da salud y vida Contigo siempre estaré Y si Dios me da salud y vida Contigo siempre estaré Y si Dios me da salud y vida Contigo siempre sale mi amor Contigo siempre sale Contigo siempre sale mi amor Contigo siempre sale Que lindo que sueñe tu amiga Si también yo sueño contigo Toda la noche Eso es un amor de verdad Quiero crecer en realidad Que lindo que sueñe tu amiga Si también yo sueño contigo Eso es un amor de verdad Quiero crecer en realidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!